¿Qué le parece la candidatura de, obviamente que no le va a gustar, pero qué le parece la candidatura de Bullrich a senador de Cambiemos? Vamos a competir con todos los candidatos que se presenten. La verdad que lo que hace el gobierno nacional y provincial es profundizar una idea de no resolver ningún conflicto. Bullrich es la expresión de no resolver un conflicto importantísimo como es el reclamo de los docentes en la provincia de Buenos Aires, la paritaria nacional de los docentes. Y me parece que van a ensayar con un esquema de instalar que en esta elección, aparte de todo lo que han hecho, van a pretender instalar para los próximos años algo similar a lo que han hecho con el endeudamiento que han planteado por 100 años. O sea, es una política que tenemos que derrotar. ¿Me puede decir la lista suya? ¿La tienen cerrada ya la lista? No, tenemos los dos primeros candidatos, Víctor de Genaro, nuestro candidato a senador, y Gabriela Troiano, nuestra primera candidata a diputada nacional del Frente Socialista y Popular.